...y apoderándose del balón Marcos Curado se lo está pidiendo y la viene recibiendo el arquero que es Pablo Ariel Santillo ¿por qué no silban tanto Santillo? pasado un talleres en el argentino A buena finta del ex argentino juniors no pueden sacar la pelota que le viene quedando hacia arriba de cabeza estaba impulsando la pelota Curado Santillo tiene el balón con este punto parcial ¿a cuánto se va talleres en la tabla de posiciones? a 10 sobre Reynoso Reynoso metió vertical para Clusener atrás otra vez para ahora Palacio busca Palacios la paciencia de talleres sirve un juego Ra, 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 Ramírez, Ramírez, Ramírez al peso, al peso, al peso señoras y señores Pechera además este grandote es el cuarto árbitro ¿no? van a buscar Pechera para Bernardo bueno se confunde con quién, los de talleres me parece que en el banco no tengo el centro que desbarata que saca otra vez el pelota el remate de Zurda Santillo no tuvo problemas esta vez todos en talleres Acción Energy la más alta calidad en combustibles Santillo viene recibiendo Adri sí hoy tres mínimo y se apuró se apuró Herrera podía haber significado una contra si hubiese tenido precisión pero el equipo casi todo metido en el área está tocando Reynoso se lo devuelve Palacio la trae le va a dar a Zurda le dio de Zurda Santillo Cruzener será primero para Guiñazú la tocó el Cholo se venía desplomando el jugador Godoy la pelota le viene quedando al arquero Santillo la gente se rompe las manos cada vez que interviene Guiñazú buscando esa pelota Cruzener el que corre es Palacios aprovechamos para repasar el banco de suplentes del equipo Tallarín cómo no caranta el arquero Cotuño bárbaro señores y señores se ven en estaciones el centro va a venir para el remate al final el centro que venía el que lo acompaña es el Cholo sin embargo prefiere meter el pelotazo ve que no le gusta acudar el camion esa no la pelota la viene manejando Ramírez Ramírez le dio Zurda tapó el arquero Guiñazú levanta sus líneas el concordiense como hoy centro de Godoy la pelota se cerró la viene atrapando decían a Leo Godoy que pase por sorpresa porque si no lo termina encimando a Palacio viene sacando esa pelota el que le va a pegar a esa pelota es Gonzalo Clusener en el arco está Santillo ahí va Clusener Santillo el toque pegó en el palo increíble Santillo tanto lo insultaron tanto lo silbaron tantas la viene manejando Araujo ahora soltaba para Ramírez pegó de derecho Santillo espectacular pretende centro que viene buscando el segundo palo claro Santillo bien arriba fue el arquero grande borde de Araujo allí está frenando la pelota va a tirar el centro y viene nomás Santillo no le hicieron goles de penal viene señores lateral que va a hacer Godoy mirá el lateral que metió Godoy fue un centro no lo pudo aprovechar en aquel sector Araujo pero le metió un centro con las manos si señor es una de las cualidades la pide Gil la tiene Gil cambio de frente de primera la hizo bien la viene buscando Godoy salió el arquero Santillo ¡Gracias!